Bienvenidos nuevamente a Quees.com, tu espacio para conocer el significado de tus sueños. Mi nombre es Francis Roldán y voy a ser tu guía durante todo este descubrimiento. En esta ocasión vamos a conocer un poco acerca de qué significa soñar con San Miguel Arcángel en diferentes situaciones, lugares o imágenes. Pero no podemos comenzar sin antes recordarte que abajo en la descripción de este video te voy a estar dejando un enlace directo el cual te llevará a mucha más información con respecto a este tema. Sin más preámbulos, ¡comencemos! San Miguel Arcángel es una figura muy importante dentro del cristianismo. Es por ello que su imagen es venerada en muchas partes del mundo y posee una gran cantidad de devotos. Si te encuentras en casa durmiendo y tienes un sueño con San Miguel Arcángel bajando hacia ti es un buen augurio. Tiene que ver con una gran bendición que recibes y que se relaciona con la fortaleza interna de la persona. El significado de la interpretación general es que podrás vencer los obstáculos que se te presenten. Sugiere que, al igual que este ser celestial, tendrás sabiduría. Además, que te dará la protección en situaciones que se complican y no salen bien. La imagen de San Miguel Arcángel es un hombre con alas que sostiene una espada. Al tener sueños con él, no es necesario preocuparse porque te llevará al cielo. Tampoco se trata de una brujería o algo malo. Por el contrario, es un símbolo de espiritualidad en el que se revela una invitación. Es una señal que nos manda el líder de los ángeles a tenerlo presente en nuestras vidas. Exhorta a tenerle fe y creer que su estatua ayuda a la protección de la gente. Pues tiene la intención de guiarnos de alguna manera. Por esta razón es que muchos individuos cuentan en casa con una estatua suya. La medalla de San Miguel Arcángel es una forma en la que se comercializó la imagen del mensajero. Pues a mucha gente le gusta contar con una cadena o medalla alrededor de su cuello de un símbolo religioso y de espiritualidad. La interpretación de los sueños dice que al soñar que portas una medalla de estas, quiere decir que ya cuentas con una protección fuerte. A pesar de que tengas demonios o problemas en el interior, el ángel te cuida y te guía. Ha llegado el momento de despedirnos. Pero no puedo irme sin antes recordarte que si todavía tienes dudas con respecto a este tema, me las puedes dejar saber en la cajita de comentarios. Si te ha gustado este video, regálanos un like y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir todo nuestro contenido. Nos vemos en un siguiente video para continuar aprendiendo el significado de nuestros sueños. Hasta la próxima.